Todas las áreas del municipio para poder compensar esos 7.100.000 que en los próximos 4 meses no recibiría el municipio de Belén. De todos modos lo vamos a ir analizando en el día a día porque a través de la información que uno tiene de lo que está informando el Ministerio de Economía podemos saber a diario lo que nos llega a cada uno de los municipios. ¿Qué es lo que le estaría afectando en obras públicas o en otros aspectos del municipio? Nosotros por empezar hemos tomado gastos innecesarios por darles ejemplo, a veces hay entidades deportivas que solicitan ayudas, subsidios, que consideramos que por no ir a jugar un partido en otro departamento antes se los asistía, o sea todo ese tipo de cosas alquileres que podemos unir áreas, también hemos desistido de esos contratos de algunos profesionales que consideramos que se puede prescindir y también teníamos operarios o empleados becados trabajando a doble turno, hemos dejado uno para ir tratando de compensar esta disminución que va a haber y no tener problemas con la planta permanente del municipio. ¿Qué ha pasado con el Ejecutivo Provincial? ¿Ustedes tienen buena relación en la reunión del otro día? ¿Qué se resolvió? No, no, lo que se ha hecho hasta ahora es, nos han informado y bueno, tengo entendido que muchos municipios han presentado solicitudes de ayuda. No obstante eso, la provincia nos va a decir algo claro, que los municipios tienen dentro de la ley de coparticipación un fondo de emergencia, el cual en otras oportunidades lo ahorramos durante todo el semestre para poder ayudar a los municipios a pagar el aguinaldo, que ese es otro tema. Así que aquí hay un doble problema, por un lado es la merma de la coparticipación y los gremios que nos están golpeando la puerta ya a la espera de iniciar una negociación salarial, el cual se va a tener que llevar a cabo dentro de las posibilidades que tenga cada uno de los municipios.